¡Hola niños! Hoy 23 de abril se celebra el Día del Libro en todo el mundo y es por eso que en este video realizaremos un separador de páginas para nuestros libros. ¡Pongan mucha atención! Necesitamos una cartulina o papel lustre 15 por 15 centímetros. Para comenzar juntamos la punta inferior con la punta superior quedando la figura de un triángulo. Luego doblamos las dos puntas de los lados hacia la punta superior de nuestro triángulo, marcando bien con nuestros deditos e inmediatamente devolviendo las puntas hacia el comienzo. Luego tomamos la primera capa de nuestro papel y doblamos hacia abajo. Movemos las puntas de los lados hacia arriba nuevamente y las guardamos en el bolsillo marcando bien con nuestros dedos. Y así queda terminado el separador de páginas. Y puedes decorarlo como tú quieras. Yo lo decoré con forma de perro. Espero les haya gustado este entretenido origami. ¡Hasta la próxima!